¡Marketing Online, episodio 1333! Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un miércoles más a Marketing Online, el programa, el podcast, en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del Marketing Digital, del Marketing en Internet, del Marketing 2.0, del Inbound Marketing, del Marketing de redes, del Marketing de Da Igual. Llamadle como queráis, esto es Marketing Online. Hoy, episodio 1333, mirad cuántos 3 es, 333, os imagináis cuando lleguemos al 333 o al 2222, en fin. Del miércoles 19 de junio de 2019, programa que vamos a dedicar a mi padre. ¿Por qué? ¿Por qué hoy es su cumple? ¡Felicidades, papá! ¿Qué tal? Bueno, no sé si me estarás escuchando, pero en todo caso, gracias por haberme dado la vida, básicamente. No sé cómo resumirlo, porque sin ti esto no sería lo que es, esto simplemente no sería. En fin, no, de verdad, estoy muy contento, yo siempre he dicho que he sido muy feliz, en parte gracias a que mis padres también lo han sido. Yo siempre digo, bueno, esto es una frase de mi abuela, que siempre decía, no hay mejor regalo que le puedas hacer a un niño que una madre feliz. Bueno, yo lo amplio un poco, que unos padres felices, ¿no? Y la verdad es que yo siempre he sido muy feliz, con lo que, muchas gracias, papá. En fin, señores, pues después de esta nota más personal, pero que bueno, es un día especial, además, programa 1333, del miércoles 19 de junio del 19, pues quería dedicar a mi padre. Hoy vamos a ver el desenlace que os ha gustado mucho este caso, el desenlace del caso de la buena estudiante. Os va a encantar. Bueno, ha habido mucho feedback, muchísimos habéis acertado o casi acertado, ahora lo comentaremos. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Ya sabéis que cada día hay dos nuevas clases, cada semana un nuevo curso y esta semana estamos con el curso de GarageBand, de Bruno, buena persona, Castillo, ya me sale así, siempre del tirón, en el cual esta mañana vamos a ver cómo grabar con GarageBand y luego lo que es la mezcla, cómo vamos a mezclar pistas y cómo funciona el tema. Echadle un vistazo que está muy bien, que está estupendo y además Bruno lo explica genial. En fin, bueno, es que de hecho, si le veis la cara a Bruno, ya veis como de buena persona, ¿sí o no? Bueno, ¿vosotros lo veis? La cara, esas cejas y esos ojos de ¿soy buena persona? Pues es que es él, ¿eh? Ya veréis, haced el curso y lo descubriréis. En todo caso, y nunca mejor dicho, porque vamos a retomar precisamente el caso de la semana pasada, de hecho se acerca por aquí el señor Mason, venga va, vamos a poner la música que siempre gusta. Juanca, Juanca, pon la música, venga va. El caso de la buena estudiante. Efectivamente, el caso de la buena estudiante, vamos a resumir rápidamente los datos clave más importantes. Entonces, Caterina, 20 años, de República Checa, concretamente de Praga, madre checa, padre español. Decide venir a estudiar aquí, ni más ni menos que ciencias biomédicas, que solamente de escuchar el título ya dices, voy a suspender. Bueno, pues eso, viene aquí, consigue una beca privada por parte de una empresa que le dice, si va sacando estas buenas notas, porque ella es muy coquito y además es una gran trabajadora, tiene mucha fuerza de voluntad, estudia muchísimo, pues consigue esta beca y se viene para acá. El primer año y el segundo año, todo bien, notables, excelentes, matrículas, bueno, una pasada. Bueno, de hecho, prácticamente era todo matrículas y excelentes. Y llega el tercer año, que es un año bastante horrible. ¿Por qué? Porque se tuerce el tema. Su padre enferma, se gastan los ahorros, bueno, gran parte de los ahorros que tenían. Hay mucho ir y venir, hay tratamientos, las notas se resienten, su padre finalmente fallece después de varios meses. Y como su madre no tenía ingresos porque trabajaba en casa, o sea, era ama de casa, que es todo un trabajo. A mí me gustaría, si no fuera por el tema del dinero, que claro, no va a tanto, ser amo de casa. Trabajar en casa, tener mi casa organizada y estar todo el día ahí, optimizar, hacer mi time blocking de la casa. A mí me gustaría, lo que pasa es que, claro, no podría generar ingresos para mantenerlo luego, ¿no? Pero, vamos, yo siempre he dicho que sería un estupendo amo de casa. Yo siempre he defendido que a mí no me importaría que mi mujer ganara más dinero que yo y yo quedarme en casa trabajando y con los niños, ¿eh? Yo siempre lo he dicho, lo que pasa es que, bueno, no es así porque ambos trabajamos y no tenemos esa posibilidad. Pero, vamos, que yo estaría encantado de organizar una familia, una casa, la economía doméstica, ¡buah! Es todo un mundo, ¿eh? E implica una jornada laboral, o sea, que todos los que lo hacéis y todas las que lo hacéis y todos los que os lo repartís como buenamente podáis desde aquí, felicitaciones. En fin, bueno, que me voy por las ramas. Bueno, en fin, que me voy por las ramas. Como decía, al no tener ingresos empezó a buscar trabajo, pero, claro, tenían muchos gastos y habían gastado mucho en temas de terapias, con lo que iban muy justos de dinero. Claro, los estudios de Caterina estaban pagados, pero debía pagarse el resto de cosas. El alquiler, la comida, agua, luz, internet, entre otras cosas. Buscó trabajos, pero, claro, está muy bien tener un trabajo, yo no sé, pues a media jornada, pero la idea es que no quiere perder la beca. Entonces, si las notas se resienten porque está trabajando en otra parte, eso le llevaría a perder la beca, con lo que tampoco podríamos solucionar nada. Total, que nos plantamos a las navidades del tercer año, cuando su madre le dice que no puede pasarle más dinero, no puede ingresarle más. Dice, regresa, acabas aquí la carrera, pero ella quería acabar los estudios aquí. Entonces, me contacta y me dice, Joan, escucha, yo escucho el podcast, ¿qué podría hacer? ¿Ves alguna salida? Hicimos un poco de fortalezas y debilidades del DAFO. En cuanto a fortalezas, ya las he mencionado, buena estudiante, matrículas excelentes, buenas notas, mucha fuerza de voluntad, muy trabajadora. Debilidades, no tiene ni tiempo ni dinero. Y con eso concluíamos un poco este análisis y diagnóstico. Y a partir de aquí yo os decía, bueno, toca la estrategia y el plan de acción. ¿Cómo enfocaríamos este caso para que pueda finalizar los estudios en España? ¿Había alguna sugerencia, alguna idea para que pueda finalizar los estudios aquí en España? A partir de aquí me han llegado muchísimas propuestas. Algunas que también era interesante, pero no se pudo aplicar en este caso. Era pedir a la agencia que le pagaba los estudios la beca que también le pagara la estancia. Pero esto ya lo valoró en su momento. Y la empresa le decía que no por un tema de poder o no poder, simplemente porque todas las becas las hacía igual, tenía unos trámites y no se pagaba nada más que los estudios como tal. O sea, el pago a la universidad en este caso. Pero muchos otros, precisamente, dijeron lo que se ha hecho o algo muy parecido. Bien, la estrategia. Primero de todo, y esto era importante e hice bastante hincapié, es que aquí fijémonos que no se necesitaba un modelo de negocio a largo plazo, sino más bien a corto plazo, año y medio. ¿Por qué? Porque estábamos a mitades del tercer curso, con lo que simplemente quedaba un año y medio. Con lo que aquí lo que debíamos hacer era establecer un plan de emergencia de contingencia, para entendernos, de año y medio o al menos de los recursos necesarios. O sea, lo primero que hicimos en la estrategia fue el cálculo del dinero necesario. Claro, cuando esto es un negocio, esto no lo haces, no lo calculas. ¿Por qué? Porque dices, bueno, escucha, no sé, pues necesito tanto cada mes. Y esto ad infinitum, o sea, esto para siempre. ¿Por qué? Porque tengo que pagar cada mes, pues, yo qué sé, el alquiler, necesito un sueldo, necesito esto y lo otro. Pero en este caso no. Ella no quería sacarse un sueldo o vivir de un proyecto con algo que tenía que hacer, sino acabar simplemente los estudios para luego volverse a Praga. Bueno, pues hicimos el cálculo del dinero necesario para sobrevivir todo este tiempo. Claro, en principio podrías decir, bueno, esto son 18 meses, ¿no? Porque son un año y medio, 12 meses más 6 meses, pero realmente solamente necesitábamos, o al menos, a ver, que sí, que puedes decir, pues mira, 18 meses y lo calculo todo, veo lo que necesito y tal. Pero fuimos a mínimos y dijimos, a ver, lo necesario mínimo mínimo, ¿qué pasa si, por ejemplo, cuando acaba final de curso, en lugar de estarse aquí el verano, pues se va para casa? Bueno, pues genial, entonces son 3 meses menos que tenemos que estar pagando. Con lo que se calculó lo siguiente, 5 meses que faltaban del tercer año y 9 meses del cuarto año, que es 9 meses lo que dura un curso. Recordemos que esto es un grado de 4 años. Entonces dijo, a ver, yo necesito 1000 euros al mes. Que dices, ostras, es mucho, es poco, bueno, es lo que se calculó, 1000 euros al mes, para pagar el alquiler, para pagar la comida, agua, luz, internet, bueno, todo lo que tenía. Sí que había la posibilidad de mudarse a otro piso más pequeño, pero bueno, hicimos los cálculos con 1000 euros porque era fácil. Total, que 5 meses del tercer año, que eran 5000, y 9 meses del cuarto año, que eran 9000, total 14000 euros. Esto se puede estirar más, estirar menos, decir, bueno, pues vamos, yo qué sé, a buscar una habitación en un apartamento de no sé qué, o vamos a... Sí, hay mil soluciones de rebajar coste, pero aquí estábamos hablando de ingresos. ¿Qué se podía hacer? Luego, en función de si esto es o no factible, y de cómo va surgiendo el plan de acción, dices, escucha, mira, no hemos llegado a 1000 euros, hemos llegado a, yo qué sé, pues 600. Ah, bueno, pues escucha, mira, con 600 no voy a poder hacer esto, pero igual si me quito esto y dejo de pagar lo otro, y me mudo a un, yo qué sé, pues a una habitación compartida, o pillo a alguien, yo qué sé, hay mil opciones. Bueno, pues se optó por este cálculo. La solución, ¿cuál fue? Venga, va, que algunos, bueno, de hecho, la gran mayoría me habéis dicho, ey, Joan, clases particulares. Efectivamente, fijémonos que aquí el gran hándicap que tenía es que si dejaba de estudiar, porque estudiaba muchísimo para estar trabajando, perdía esas horas de estudio. Y ya os digo yo que sacar excelentes matrículas en ciencias biomédicas no es fácil, como se podrá suponer. Con lo que, ¿qué ganamos con el tema de las clases particulares? Que cuando ella da clase, está estudiando, está repasando. Os lo digo yo, que doy muchas clases, es como las consultorías o las clases, bueno, todos los profesores, y yo siempre lo he dicho, que la mejor forma de aprender es enseñar. Sin duda alguna, yo cuanto más he aprendido en toda mi historia, de mi vida, ha sido cuando he dado clases sobre alguna asignatura. Porque una cosa es leerlo y estudiarlo, y la otra es cuando tienes que explicarlo. Claro, el hecho de, porque atención, daba clases a primero, segundo y tercero, o sea, incluso daba clases, ahora os explico cómo funcionaba el tema y tal, daba clases a gente de su propio curso. ¿Por qué? Claro, si alguien que está sacando excelentes matrículas te dice que te da clases personales, pues claro, lo ves interesante, ¿no? Entonces, no eran exactamente particulares. Este era el único punto que difería un poco de la solución que me presentabais. Eran clases de grupos de estudio, es decir, grupos reducidos de cinco personas. La idea era, bueno, pues vamos a hacer pequeños grupos, cinco personas, vamos a hacer X horas, ahora os explicaré exactamente lo que se hizo, y vamos a valorar si se llenan estos grupos, si hay interés, si puedes, a partir de aquí, generar esta facturación. Bueno, facturación, entre comillas, porque esto eran unas clases particulares que, como os imagináis, pues no montó una SL, y ahí lo dejamos. Además, como fue un tema muy puntual, pues, y tampoco nos esperábamos el éxito que tuvo, pues imaginaros. Bueno, el plan de acción, porque todo esto está muy bien sobre el papel, pero ya sabéis que el papel lo aguanta todo, y dices, vale, vale, está muy bien, clases particulares, a grupos, todo lo que quieras, pero esto, ¿cómo lo das a conocer? Bueno, pues ni más ni menos que buzoneo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, esto es muy curioso, y tengo que contaros una anécdota personal, o una batallita personal, que es que yo hice exactamente lo mismo en mi carrera. Yo, a partir de segundo de carrera, empecé a dar clases, y me acuerdo perfectamente dónde, y los grupos y todo, y en alguna ocasión, lo mencioné aquí, en la pecera, en mi universidad, había una sala de estudio llamada pecera, más que nada se llamaba pecera, porque las paredes eran de cristal, y se veía afuera, y la parte interna, que había un jardín y tal, ¿no? Ahí nos pasamos muchas, muchas horas haciendo esto. Entonces, yo en su momento, como lo hice, me vi, no en ese momento porque necesitaba el dinero, porque, como en el caso de Caterina, pero sí porque quería sacarme un extra. Dije, ah, pues mira, voy a hacer esto. Y lo que hice fue lo que hicimos en esta ocasión. Fue, ni más ni menos que, un buzoneo a las taquillas, o buzones, porque en mi universidad eran buzones, aquí, pues, eran unas taquillas más decentes, pero en la gran mayoría de universidades, ya sabéis que todo el mundo tiene, pues, como una taquilla, un buzón, donde le pasan, pues, circulares, notas, apuntes, todo este tipo de cosas. Y cada alumno, pues, tiene su código ahí. Bueno, pues, básicamente lo que hicimos fue muy marketing de guerrilla, o sea, muy low cost. Hicimos un documento, ese típico de una página repartida en seis cachos, en el cual, pues, que salía una sexta parte de DIN A4, para entendernos, se imprimió, se recortó con una guillotina, y se pasó, pues, nada, una especie de mini flyer, ya os digo, de una sexta parte de DIN A4, era como un típico cartelito, para entendernos, el tamaño de los que se ponen en el parabrisas de los coches, en el limpia, y se pasó por todos los buzones de todos los alumnos de primero, segundo y tercero. Inicialmente se hizo primero y segundo, pero luego también hicimos los de tercero. Diciendo, pues, clases particulares de tal asignatura. O sea, no hizo clases particulares de todas, solamente de tres asignaturas, que eran las más fuertes y de las cuales tenía matrícula, ¿no? Entonces dijo, bueno, pues, vamos a ofrecer esto. También ofrecimos, finalmente, como os digo, las del tercer curso, porque, a ver, en ciencias biomédicas, lo de primero y segundo, pues, te sigue ayudando para lo de tercero. O sea, no es que digas, bueno, esto no está para nada relacionado, sino que tienes que aplicar, como en tantas carreras, los conceptos del primero y segundo año a los del tercero. Esto era, precisamente, la solución al problema que decíamos, bueno, pero es que si está dando clases, tampoco está estudiando. No, pero sí. ¿Por qué? Porque cuando daba clases, sobre todo en las de su curso, estaba aprendiendo, porque estaba explicando lo que luego iba a examen y para ella era como un repaso, era como un estudio, con lo que cuajaba todo. Entonces, se hizo este buzoneo y lo petó. Bueno, lo petó a pequeña escala, porque, claro, os digo los números, ¿vale? Eran grupos de cinco personas. Se cobraba diez euros la hora. La mágica cifra de los diez euros. Total, cincuenta euros la hora. Grupos de cinco personas, cinco personas, cada una te paga diez euros, pues al cabo de una hora, ingresas cincuenta euros. Y decidió dedicar tres horas al día. Se podía haber dedicado más, menos, pero dijimos, bueno, a ver, por lo que queremos hacer, tres horas al día, genial. Claro, tres horas al día cobrando cincuenta, no hace falta ser un cerebrito para ver que esto supone ciento cincuenta euros al día. Es decir, tres mil euros al mes. Toma ya, calculando de lunes a viernes, porque al fin de semana no daba clases. Claro, esto quiere decir que, porque se llenaron los grupos, o sea, había algunos grupos con cuatro, había algún grupo con seis, había alguna hora libre, pero vamos, lo que consiguió fue sacarse los catorce mil euros que necesitaba, en atención, los cinco meses que le quedaban de tercero. Claro, fijémonos, o sea, acabó tercero con el dinero necesario y esto una vez más, me remito a lo que decíamos, que teníamos un objetivo, que eran esos catorce mil euros, de hecho, hizo un poco más, quince mil y pico, pues consiguió ese dinero para luego poder aguantar todo el año. Pero claro, en realidad, como ya no hizo falta apurar tanto, ¿qué es lo que hizo? Siguió dando clases durante el último curso de carrera, bueno, ahora os explicaré cómo acabó porque luego hubo un impas, por decirlo así, pero consiguió quedarse ahí sin tener que dejar el piso porque estos cálculos los habíamos hecho diciendo, bueno, pues cuando acabe el curso dejas el piso, así dejas de pagar el alquiler, te vas para Praga, luego vuelves, etcétera, y dejas los gastos, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto no hizo falta, se pudo quedar aquí también el verano sin necesidad de ir y volver y tal. Bueno, esto fue óptimo, fue mejor que lo que teníamos pensado, con lo que, a ver, yo siempre soy de hacer números pesimistas para luego, si va mejor, pues mejor que mejor. Pero si no, escucha, siempre vamos a intentar valorar lo mínimo que necesitamos para llevar adelante nuestra idea o nuestro objetivo y a partir de aquí se va mejor, pues mejor. Bueno, todo esto es bastante bonito ya de por sí, pero es que lo que os digo que pasó a continuación fue muy interesante y es que el éxito de los alumnos a los cuales les daba clase fue tan, tan brutal que, o sea, porque sacaban muy buenas notas haciendo las clases particulares y ella se le daba muy bien explicar y como lo estaba estudiando, claro, lo tenía clarísimo y siendo alumna de matrícula, pues ya veis, pues que esto llegó a los profesores porque de repente había alumnos que mejoraron mucho las notas y claro, además, bueno, a ver, que es una universidad que todo el mundo se conoce, tampoco es que estemos hablando aquí de New York, es una universidad, una facultad en concreto, entonces esto se sabía, ¿no? Total, que llegó a los profes el tema que esta persona estaba dando clases particulares de grupos y tal y le llamaron la atención, le dijeron, perdona, a ver si puedes venir, le mandaron un correo, el director de curso y tal, que me han comentado que esto, que estás dando clases, más que nada para saber un poco que a mí, de hecho, también me pasó, os lo digo porque es que me vi retratado ahí porque a mí también yo empecé a dar clases de Javascript y de temas de programación y tal cuando estaba en segundo o tercero de carrera e incluso me acuerdo que el director por aquel entonces de temas de informática pues me llamó a su despacho y me preguntó cuatro cosas, escucha, que estás dando clases, no sé qué, sí, sí, clases particulares, vale, vale, tal y cual, no sé qué, bueno, me pregunto, más que nada porque también estaba utilizando la pecera, esta sala de estudio, ¿no? Y nada, en mi caso quedó tal cual, ah, vale, sí, no sé qué, bueno, me preguntó cuatro cosas y tal, ya me conocía y había buen rollo con lo que básicamente era por preguntar, pero en su caso fue más allá, ¿por qué? Porque tenía tanto éxito que le hicieron la propuesta formal de ficharla como profesora, no en ese momento, ¿vale? No mientras estaba acabando la carrera porque no podía hacerlo, pero sí que le propusieron ser profesora en cuanto acabara la carrera, o sea que imaginaros imaginaros el final de película tan chulo como que ahora en estos momentos es profesora de ciencias biomédicas. No es full time, hace una asignatura y va unas cuantas horas a la universidad donde estudió en su momento porque lo va combinando con su trabajo de temas de ciencias biomédicas y tal, ¿no? Pero bueno, fue algo muy chulo porque al principio pensó, bueno, ahora vas a ver, me van aquí a cerrar el chiringuito, pero no, básicamente, claro, ella daba clases particulares, no tenía más, no hacía nada prohibido, bueno, le preguntaron tal y cual, no sé qué, estuvieron hablando también con algunos alumnos y cuando iban por el segundo trimestre pues le dijeron, escucha, mira, no os interesaría porque también daba la casualidad que ya estaban pensando hacía tiempo en fichar a una persona para dar unas clases concretas en primero de carrera y tal y cual y dijeron, escucha, si quieres, cuando acabes la carrera y tal, tienes aquí un puesto que estaríamos interesados en que cubrieras. Con lo que ella aceptó gratamente, bueno, a ver, no le ofrecieron en ese momento el trabajo pero le dijeron que cuando acabara pues estaban interesados y sí, sí, cuando acabó pues tomó esa asignatura y ahora aún de hecho es profesora. O sea que como veis, final feliz, muy bonito y muy fácil en este caso. A ver, yo entiendo que en esta ocasión es un caso distinto, ¿eh? ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo puntual que se hizo, ya como os digo, pues no se hizo precisamente autónoma o montó una SL para hacer todo esto porque pues de emprendedora no quería hacer nada, pero es algo que yo recomiendo en muchas ocasiones, no solamente para los ingresos extra que puede tener hacer clases particulares, sino también porque aprendes mucho. Yo aprendí muchísimo. De hecho, fue la primera vez que empecé a dar clase en la universidad, no como profesor, sino como clases particulares en la sala de estudio, pero aprendí muchísimo a dar clase. O sea que todos esos que me estáis escuchando, que estáis estudiando y quisierais unos ingresos extra, lo que os diría es, ey, ¿por qué no analizáis la posibilidad de dar clase en esa asignatura en la cual destacáis? Igual estáis haciendo, claro, fijémonos, yo estaba estudiando administración y dirección de empresas y las clases que daba eran de informática, de javascript y todo eso, porque es que me encantaba. Entonces no hace falta que sea precisamente una asignatura básica de la carrera, sino que puede ser una asignatura de esas, bueno, más pillada, es decir, bueno, en administración de empresas hacer informática o hacer programación pues no encaja del todo, es una de esas que dices no va ligada directamente a la carrera, pero sí que soy bueno o me encanta esto y me veo capacitado para dar clases. Otra cosa es que luego tengáis el síndrome del impostor, que por cierto, si os interesa, tengo uno de los monográficos preparado para ver el síndrome del impostor y cómo superarlo. Si lo acabo, lo comentaré el viernes, ¿vale? Lo analizaremos el viernes. Pero bueno, esta sería una posibilidad porque como os digo, yo aprendí muchísimo. En fin, señores, pues ya está, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado este caso. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, gracias por estar ahí al otro lado, suscribiros a los cursos y hacer todo esto sostenible. Porque sin vosotros, esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, hasta aquí el programa de hoy. Nos escuchamos mañana jueves con un programa un poquito especial porque vamos a hablar de un tema que propuse el lunes. Os ha gustado a todos mucho. Ha habido quórum. O sea que lo veremos mañana como siempre a las 7 y 7. Hasta entonces, ¡muy buenos días! ¡Gracias!